Hace tiempo, entre árboles y lagos, vivían una viejita y su hijo. Eran muy pobres y se buscaban la vida como podían. Un día, la viejita le dijo a su hijo, ¡Mijo, anda, corre! Ve a traerme un poco de leña al cerro, que ya no tenemos para cocinar. El muchacho tomó el hacha con toda calma, porque aunque era buena gente, sí que era lento. Allá arriba en el cerro, encontró un enorme árbol hueco y se dispuso a tirarlo. ¡Sas, sas! Daba de hachazos. Lento, pero el hay daba de hachazos. De repente, de dentro del árbol, que salió un pequeño hombrecito, muy enojado, le dijo al muchacho, ¡Hombre, ¿qué estás haciendo? ¡Me estás tirando mi casita! ¡Ay! El muchacho se sorprendió muchísimo. Abrió tremendos ojotes, soltó el hacha y le preguntó al hombrecito, ¡A poco! ¿Ahí vives? ¡Sí, pues! Este árbol es mi casa. ¿Cómo la ves? Pues sí, pero ¿qué se le va a hacer? Dijo el muchacho. A mí, por leña me mandaron y sin leña no he de volver. No seas así, le dijo el duende. Deja mi casita en paz. Mira, aquí en el cerro hay un montón de árboles. ¡Córtate otro! Ah, pero están re duros. Este ya está seco y más fácil de cortar. Y ya te dije, a mí, por leña me mandaron y sin leña no he de volver. Si es por eso, aquí arribita del cerro hay unos árboles secos. Yo te llevo. Ah, pero está más lejos. Me canso más. Y ya te dije, a mí, por leña me mandaron y sin leña no he de volver. Y diciendo esto, el muchacho volvió a tomar su hacha y ¡zas! 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 Cuando el duendecillo vio que no podía convencer al muchacho, le propuso un trato. Tú dejas de golpear mi casita y yo te doy una toallita de virtud. La pones sobre la mesa y le dices, toallita, con el poder que Dios te ha dado, componte. Y verás que aparece un montón de comida. El muchacho no se esperó ni a probarla. Fue hasta donde estaba su madre y ella, cuando lo vio llegar sin leña, lo regañó. Y le dijo, no te preocupes, mamá. Mira, ya no vamos a pasar hambre. Observa. El muchacho puso la toallita sobre la mesa y le dijo, toallita, con el poder que Dios te ha dado, componte. Y entonces la mesa se llenó de comida. La mamá se comió un chamorro adobado rico, rico. Y el muchacho un delicioso plato de birria calientita. Estaban muy contentos y comieron hasta hartarse. Y así pasaron los días, y madre e hijo felices de tener abundante comida. Llegando el domingo, camino a misa, el muchacho encargó la toallita con unos familiares. No sin antes decirles que no fueran a decir, toallita, con el poder que Dios te ha dado, componte. Apenas el muchacho iba saliendo de la casa y los familiares, apresurados, dijeron las palabras. Y se llenaron de gusto las panzas. Y claro, cuando regresaron por la toallita, ya se las habían cambiado. Llegando a casa, quisieron comer algo muy sabroso. Pero la toallita ya no funcionaba. Bueno, dijo el muchacho, a lo mejor nada más funcionaba una vez. ¿Qué hace lo que voy a hacer? Le voy a ir a tirar su casita al duende. Y echó pa'l monte. En cuanto llegó, ¡zas! 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 Le dio de chazos al árbol. ¿Para tú? ¿No habíamos quedado en que ya no me tirarías mi casita? Pues sí, pero me diste una toallita que solo sirvió un ratito. Ya no sirve. Por eso me llevo la leña de tu árbol. ¡Qué caray! Mira, ¿ves aquella burrita amarrada de ese tronco? Llévatela. Es tuya, te la regalo. Si le das tres varazos en el lomito, te hace puro dinero. Cuando llegó a casa, le contó a la madre todo lo ocurrido. Y entonces le dieron uno, dos, tres varazos. Y tal como le había dicho el duende, de la burra salió mucho dinero. Eso los puso muy contentos. Imaginaron todo lo que podrían hacer con ese dinero. Pero el día domingo llevaron la burra consigo a misa. Y la volvieron a encargar con los familiares. Esta vez les dijeron que no le dieran tres varazos. Porque si no, a la burra le dolería mucho. ¿Y qué creen que hicieron los familiares? Mañosamente, le dieron de varazos a la burra en el lomo. Y comenzaron a llenar costales y costales de dinero. Cuando el muchacho regresó a recoger su burra, ya se la habían cambiado. En casa, madre y muchacho pensaron que el duende los había engañado. Y que la burra hacía dinero solo. ¡Qué lástima! Y nosotros que pensamos que habíamos salido de pobres. El muchacho estaba indignado. Y aunque era lento, estaba muy enojado. Fue a reclamarle al duende y sabía cómo hacerlo. Dándole de hachazos a su árbol. ¡Zaz! 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 Otra vez tú. Habíamos quedado, ¿recuerdas? En que ya no te ibas a meter con mi casita. Si quedamos, pero me has engañado de nuevo. Tu burrita solamente me ha dado dinero una vez. A mí se me hace que te lo robaron. O alguien más vivo que tú te cambió la toalla de la virtud y la burrita. El muchacho lento y todo se puso a pensar y pensar. La toalla y la burra dejaron de funcionar cuando se las encargó a sus familiares. El duende, adivinando el pensamiento del muchacho, le dio un palo con una bola de garrote en la punta. Y le dijo, a todo aquel que se atreva a decir, ¡Componte palo de garrote con el poder que Dios te ha dado! ¡La va a pasar muy mal! Recuerda, solo tienes que decir para que pare. ¡Silenciate, palo de garrote! El muchacho quedó conforme y regresó a casa a contarle a su madre lo ocurrido. Le contó con pelos y señales todo lo que el duende le dijo acerca del palo con bola de garrote. ¡Ay, mijo! ¡Ya te vieron la cara otra vez! Luego el domingo, camino a misa, el muchacho pasó a visitar a sus familiares y les pidió que le guardaran el palo con bola de garrote. No sin antes advertirles lo que no debían decir. No bien se habían ido cuando los familiares ya estaban pronunciando las palabras ¡Componte bola de garrote con el poder que Dios te ha dado! Y en eso empezaron a sentir los golpes. Se escondieron detrás de los muebles, debajo de la cama, pero el garrote los seguía, ni poniéndose la vacinica en la cabeza se salvaron. Aún no había terminado la misa, cuando una de las mujeres entró corriendo intempestivamente a la iglesia en busca del primo y le dijo ¡Córrele! ¡Córrele, primo! Que tu bola de garrote nos va a matar. Desde que ustedes se fueron, no ha dejado de golpearnos sin parar. ¡Córrele! ¡Córrele! Ah, pero yo se los advertí. Eso les pasa por quererme hacer de chivo los tamales. Primo, de verdad, perdóname. Te juro que regresamos todas tus cosas, pero por favor, ¡córrele! Porque si no esa cosa nos va a matar a todos. No, hombre. Primero mis cosas y luego veremos. Y pues bueno, después de hacerla sufrir un ratito, se echaron a correr a la casa de los familiares, donde entre golpes y como pudieron, le entregaron todas sus cosas. Entonces, el muchacho gritó fuertemente y sin titubear. ¡Silenciate, bola de garrote! Y la bola de garrote se apacitó. Después de dejar a la familia medio golpeada, porque ellos mismos se lo buscaron, claro está, madre e hijo regresaron a casa, junto con la toallita, la burra y la bola de garrote. Y por fin, el duende pudo vivir tranquilamente en su árbol. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!